¿Qué pasa, negra? ¿Quieres ir allá arriba? ¿Sí? Hola, chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Julia. Este, disculpen la cara, oigan, pero me acabo de despertar tantito. Me eché una pestañita. Yo quería, este, taparme, este, cerrar mi cortina y dormirme, pero pues... Lo pensé, lo pensé y dije, no, pues ya, ya no lo hice. Voy a ir ahorita, son las 11, van a dar las 11, voy a ir a la escuela, nos van a dar una plática. Pues hoy ya es viernes, ya de vacaciones, es el último día. Van a hacer un evento como a las 3, más o menos, bueno, de talento, creo que dijo la maestra. Pero ahorita a las 11 nos toca un, ¿cómo se llama? Este, una plática, una plática. Ahorita ya voy a ir para allá. Yo, ya me, después de las 11 y media que hacen la evaluación y todo, 12 más o menos, me quedo a ayudarle a la maestra a decorar, no sé qué a organizar, va a hacer algo. Le digo, es que a mí no me citaron, maestra, y me dice, este, no, dice, es que usted va a venir a ayudarme. Entonces, nada más me voy a, este, cepillar el cabello, voy a entrar al baño y pues ya le digo a mi hijo, vámonos, este, porque a mí no me gusta que se queden, pero pues si no se apura, este, pues me voy a tener que ir yo primero, pero sí ya, en 3 minutos llego. Entonces, pues, miren, ya nada más es como que organizar, porque pues no hay, no hay casi tirado nada, pero hoy, hoy en realidad no voy a hacer así como mucho, miren, este. Ya voy para la escuela, chicas, ya mi hijo, pues ya se fue a la prepa, y este, pues yo ya voy para allá. Miren, ya voy un poquito más tarde, pero, pero bueno, de todas maneras, ahorita, pues no va a ir mucha gente, porque imagínense, tres veces, pues no, este, pero bueno, ya voy para allá. Pero también es muy importante indagar, ¿qué sucedió? ¿Dónde está? Porque, por ejemplo, como dice la maestra Wendy, que de repente llegan los pequeños y dicen, ah, esto me tocó mi parte privada y así, ¿qué es donde? ¿No? Y quizá fue en la espalda, y decimos, ah, esta no es una parte privada, la parte privada es tal, pero, pues siempre, eh, siempre damos ese voto de confianza a los pequeños, nunca es decir, ay no, eso no fue, no pasó, ¿no? Siempre, siempre dar ese voto de confianza y desagradar este contacto, por ejemplo, ale, ale, puedo tocar tus pies, y aquí, va, aquí ella empieza a decirle, ale, ale, puedo tocar tus genitales, y ale, ale, aquí le dice, no, no puedes. Sí hablan y hablan mucho y explican, pero a veces no se les entiende, entonces estos son algunos ejercicios de la lengua, de los que casi no hablan, le dan sentimientos que los niños, pero al principio les hablan minutos. Y digo mínimo porque todo lleva un proceso, aquí los niños van a madurar, ¿por qué? Porque yo no tengo niños de primaria, aquí... Apenas voy saliendo, ya se me hizo bien tarde, me iba a quedar a ayudar a la maestra, pero dijo que ya, ya lo puede hacer, porque pues sí, sí se tardó mucho, mucho tiempo, es la una y media. Yo no sé qué voy a hacer de comer ahorita, pero... Pero pues ya, ya este, ya voy para allá, sí ya es que ya se hizo tarde, y ahorita volverá a regresar otra vez. Pero bueno, este, al menos, ya nos explicaron más o menos de lo que han hecho hasta ahorita, y yo pues tengo mucha tarea, mucha. Que sí, este, se está haciendo ya muchísimo calor, mucho. Miren, ahí están de los servicios sociales. Los programas sociales, más bien. Que es en realidad lo que yo, pues, pues hago, ¿no? En mi... Que es en realidad lo que yo veo en mi escuela. Este, pues bueno, tengo, tomé un montón de notas, para ver cómo le arreglo yo a Natalia, y cómo la voy enseñando, porque sí, sí nos dio mucha información bien importante. Fíjense que sí me puedo comprar un, un palo para selfies, ¿no? Porque vean, para no tenerlo hasta acá cerca. Hacía mucho tiempo, chicas, que no hacía huevo con chorizo. Lo que voy a hacer ahorita de rápido, al nopalito lo aso ahorita solito, ¿no? Al fin que tengo un poquito de salsa. Pero pues sí, es que sí, la maestra se tardó muchísimo. Hasta le dije, oiga maestra, este, ya me tengo que irle. Digo, ¿no quiere que le ayude? ¿O qué hago, no? Y me dice, no dice, pues ya lo voy a hacer yo. Porque imagínense, nos hitó a las once, y salimos una y media. O sea, para una evaluación y eso, pues sí es un montón de tiempo. Y hasta ella misma le dio pena. Entonces, si me dijo, no, dice, pues ya eso lo hago yo. Pues ya como, como yo pueda. Pues sí, entonces, pues ya me vine a hacer de comer rápido. Ya me andaba de la piso, oigan, yo no, casi yo no entro a los, a otros lugares. Entonces, a no ser que sea urgente, ¿no? Ni modo. Pero sí, ya llegué a tiempo, todo bien. Y ya ahorita, pues me voy a bañar también. Ahora se me va a bañar, porque no, no, a pesar de que no estoy sudada, porque no hice nada. Pero para irme fresca, ¿no? Y ya. Ya se me hizo tarde, oigan. Estaba allá abajo con mi mamá, y luego subí, y este... Ya voy a planchar mi pantalón. Ya son, son como ya las 3.05, entonces ya, ya voy de carrera. Me voy a tomar un paracetamol, oigan, porque como que me está doliendo la cabeza del estrés, es de que uno anda para acá, y para allá, y para allá, y para acá, y bueno. Entonces, ahorita me voy a tomar un paracetamol, porque si me dejo el dolor de cabeza, olvídenlo. Este, lo voy a tener como 3 días. Pues ya me voy, ya me tomé la pastilla, y pues ahorita les comparto a ver este, pues de qué se trata. Negra. Me acuerdo cuando me iba a ir ya de aquí. Y miren, aquí andamos todavía. Un aplauso para las bailaritas de Marcelo Este. Baila, no. Canta, no. Brinca. Salta. Si te digo que te gusta. Deja. 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 Gracias por ver el video. 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 Fíjense, oigan, son las 11.23. Y ya me puse a lavar los trastes porque ya ven que casi todo el día estuve allá en la escuela. Y pues hace ratito, después llegando de Natalia, nos dormimos todos. Ya tenía mi hermana, mi hijo se durmió, me dormí yo, se durmió Natalia, ya me desperté como a las 7. Sí, porque sí, porque sí tenía yo mucho sueño, oigan, así de, o sea, no sueño de cansada de hacer algo, sino de repente el cansancio mental y así. Entonces, pues sí, pues sí, pues sí me tomé el paracetamol y ya se me quitó el dolor de cabeza y también haber dormido. Entonces, ya despertamos, ya despertamos, fuimos allá con mi mamá, estuve ahí, este, pues hasta que llegó mi hermana, 10 y media más o menos. Ya me iba a dormir otra vez, pero, este, dejé aquí la ropa, oigan, en ese bote remojando, miren, esta no la he tendido, la dejé ahí y no tenía agua sucia. Entonces, pues me puse a lavarla, esta, esta ropa, me puse a lavarla y dije, no, pues para tener agua para el baño, ¿no? Y, este, pues ya, se ha estado enjuagando aquí la ropa y ahí ya está en su habitel. Y luego, ¿qué creen? Oigan, que me, que se me olvidó, o sea, se me olvidó, este, que dejé, aquí había dejado el pollo, porque ya ven que no tenía, este, que cocinar. Y hice, 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 bueno, hice chorizo con huevo para mi hijo y también nopales. Pues cuando vengo aquí a enjuagar los trastes, porque dije, voy a lavarlos en lo que, este, en lo que nos dormimos, porque ya también no quiero hacer ruido, porque mi hijo se durmió ya y mañana le toca trabajar, a pesar de que es sábado. Entonces, este, vine a medio a lavar unos trastes para no dejar aquí todo esto y, y que me doy cuenta del pollo. Entonces, pues ya lo voy a poner ahí que llegue a hervir y al primer hervor, pues ya lo apago y ya lo dejo ahí para, pues para que no se eche a perder, oigan, porque imagínense, este, y pues ahí ya, entonces dije, ay no, pues ya me puse a lavar mis trastes, ya puse a acomodar acá. Este, pero sí, ya es, ya es noche, ya son once y media, ya nada más, les digo, del hervor, empiezo a recoger todo. Allá atrás están cenando mis hijos, Natalia y Santiago. Y, pues ya, este, ahorita yo termino de enjuagar esa ropa, no voy a atender ahorita ya nada, porque les digo, ya no quiero hacer ruido. Entonces, este, pues ya eso ya lo hago mañana. Y, este, pues ya, hasta aquí les voy a dejar el video. Gracias por acompañarme. Como siempre, les invito a que se suscriban, activen la campanita para que les llegue notificación de cuando yo subo video. Y, pues bueno, este, nos vemos en un próximo video. Chau.